Somos la voz de Dios, la natividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La iglesia celebra hoy a Santa Teresa del Niño Jesús, nacida en Francia, virgen y doctora de la iglesia. Ingresó siendo muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas, de Lysius, donde se convirtió en maestra de santidad por su inocencia, sencillez y oración. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una mística solicitud por el bienestar de las almas y el crecimiento de la iglesia. En el corazón de la iglesia, yo seré el amor. Murió a los veinticinco años, el treinta de septiembre de mil ochocientos noventa y siete. De pie recibimos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Por la salud de todos los enfermos. Pedimos por la salud de Osmer Vega Araujo, Omar Jaime, y pedimos también por la salud de aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Por la salud de Silvia Roja, por la sanación y conversión de la familia Tobar Luna. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, Fray Néstor Rivera, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Orduz, Adi Olga Rangel a cuatro años, por el alma de David Luna Corona y Amparo Patiño Álvarez, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios, oh Dios, que has preparado tu reino para los pequeños y los humildes, consenos seguir confiando el camino de Santa Teresa del Niño Jesús y gozar por su intercesión de la contemplación de tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jot. Jot abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento. Diciendo, maldito el día en que nací, la noche en que se dijo ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas o no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz. Con los reyes de la tierra, que se construyen mausoleos. O con los nobles, que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte, que no llega, y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura? Al hombre que no encuentra su camino, porque Dios le ha cerrado las salidas. Palabra de Dios. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, que llegue hasta ti mi súplica. Presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Señor, ya me cuentan entre los que bajan a la tumba. Soy como un inválido. Señor, presta oído a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque fueron arrancados de tu mano. Señor, presta oído a mi clamor. Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí, y estrellas contra mí todas tus olas. Señor, presta oído a mi clamor. Ale, aleluja, aleluja, aleluja. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Luca. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Señor, ¿quiere que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. La Iglesia celebra a Santa Teresita del Niño Jesús, una monja carmelita que dedicó su tiempo a la vida del encierro, al monasterio. Y hizo un libro que se llama el libro del camino de perfección, donde desarrolló en su poca edad, porque vivió poco tiempo, y llegó a escribir muchos escritos en grandes alturas y en ese libro de las perfecciones, donde nos habla del camino de la perfección, está desarrollada prácticamente lo que hizo esta santa en su vida. Sabemos que vivió tiempo, que sufrió, pero fue una mujer de oración, una mujer que ayudó en el convento y que ayudó a mucho a llegar a la santidad gracias a su ejemplo de vida. Felicitamos también a los carmelos hoy en su día, en su día de la santa. Los carmelos que se encuentran en rubio, en paramillo y también en potrero de las casas, porque ellos celebran también esta santa carmelitana y celebra su fiesta a lo grande. Estamos en la semana número 26 del Tiempo Ordinario y hoy continuamos con el libro de Jó. Jó, ayer se nos hablaba sobre todo lo que tenía Jó, tenía muchas riquezas, tenía familia, tenía buena salud, tenía muchas propiedades y todo eso lo perdió. Pero en ningún momento renegó de Dios, en ningún momento maldijo a Dios, sino que las últimas palabras que él usó de todas estas pruebas, el Señor Dios me lo dio, el Señor Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y hoy continuamos con esta lectura de Jó, donde se nos habla también cómo Jó abre los labios, no una manera de maldecir o de rechazar a Cristo, sino pensando también que era mejor morir y no vivir, con todas esas pruebas que él vivió, pero el Señor, como Jó es el patrono de la paciencia, él también tuvo muchos bienes, no solamente en hijos o hijas, sino también en bienes materiales. Entonces la lectura nos invita a nosotros a tener paciencia, a sobrellevar cada día las pruebas de cada día y las dificultades también que vamos teniendo, a veces nos aceleramos, a veces nos preocupamos y no tenemos la santa paciencia como la de Jó para poder vivir estos acontecimientos que nos pasan en el día a día. Hemos escuchado hoy el Salmo 87 y en el Salmo hemos dicho, Señor, presta oído a mi clamor. En muchos de nosotros, a muchas personas dicen, Padre, el Señor no me escucha, el Señor está dormido, el Señor no quiere escuchar mis oraciones, mi súplica y la prueba la tenemos también en este libro de Jó. Y el Salmo hoy nos dice, Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia que llegue hasta ti mi súplica y presta oído a mi clamor. Es como haciendo un reclamo a Dios, por qué no escucha las oraciones, por qué Dios nos atiende, mi súplica, mis intenciones, pero para todo esto hay que esperar y tener paciencia. Los hombres de oración tenemos paciencia y sabemos que tarde o temprano Dios nos va a ayudar en estas peticiones que le hacemos. Y recuerdan algo, que siempre hay que saber pedir, si no me conviene, no se me da. Si Dios ve que esto no me conviene, eso no se va a dar. El Evangelio de hoy nos encontramos con San Luca en el capítulo número 9 y hoy se nos habla que Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba allá y por eso muchas aldeas y muchas regiones no lo recibieron porque al darle hospedaje sabían que lo andaban buscando y ellos se podían poner en problema. Y por eso Jesús ya sabe que tenía que ir, que se iba a Jerusalén, iba a cumplir la voluntad del Padre porque tenía que padecer, tenía que morir, lo iban a crucificar, pero al tercer día iba a resucitar. Y por eso Santiago, a la negativa de esto, Santiago y Juan le respondieron a Jesús, quiere que hagamos bajar fuego del cielo para acabar con ello y Jesús le da una grande enseñanza. Acuérdense que siempre tenemos que tratar con amor, siempre tenemos que tratar con sinceridad, hacer el bien, aunque nos hagan el mal, hay que hacer el bien y por eso Jesús da como su aporte a estos pensamientos de estos discípulos y los reprende, los reprende para que ellos no tengan esos malos pensamientos, sino que al que te tratan mal hay que tratarlo bien y más bien orar por esa persona. Y repito, me quedo con esta frase del Evangelio, Jesús tomó la firme determinación. Y cuando nosotros tomamos la firme determinación, cuando damos un paso para llegar más cerca a la santidad y cuando estamos trabajando por el reino de los cielos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios. Para que nuestra iglesia católica persevere en el diálogo con las otras iglesias cristianas, apreciando sus valores, alegrándose con sus éxitos, en la permanente búsqueda de la unidad, roguemos al Señor. Para que los gobernantes de todas las naciones promuevan y guarden la necesaria convivencia respetuosa de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Para que nuestras sociedades no caigan en la tentación de la intolerancia y aprendamos todos a respetar, aceptar y amar a los que no piensan como nosotros, roguemos al Señor. Para que cuantos nos preciamos de ser discípulos de Cristo, procuremos dar ejemplo de comprensión y acogida, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Pedimos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia, la seminarista y la santificación del clero, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta y por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales y por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén y en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y la paz en Venezuela, roguemos al Señor. Por la salud de todos los enfermos de Silvia Roja, Osmer Vega, Araujo y Omar Jaime, y por la sanación y la conversión de la familia Tobar Luna, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, Fray Néstor Rivera, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto, Viva, Francisco José Carraquero, Emilio Blanco, Luis Eloy, Jenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel Izara Tibizay, Anunciación Orduz, Adi Olga Rangela, Cuatro Años, David Luna Corona, Amparo Patiño Álvarez, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Para aceptar su misión. Orar, hermano, para que este sacrificio mi y vuestro sea gratis. Acepto, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en esta fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. Y con seno que también nuestras vidas sean agradables a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 celebrar a Santa Teresa del niño Jesús que por amor al reino de los cielos se consagró a Cristo. Reconocemos tu providencia mirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo nuestro Señor, por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, Padre Steven, Fray Néstor, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Crudelia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Orduz, Adi Olga Rangel a cuatro años, David Luna Corona, Amparo Patiño Álvarez. Que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítelos a contemplar la luz de tu rostro. De la misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reirás por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no es digno de que entres en mi casa, con la palabra tuya bastará para sanarme. Press,�� Salvador en mi casa. Señor, no es digno de que entres en el pecado del mundo, este es el pecado del mundo, Dios que quita la palabra y bendice. Nuestro de Dios inci-ci-ci-ci-lafate, el pecado del mundo a perdona Sunday, con lapin Senhor de Dios que quita el pecado del mundo, LD completing así-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci. Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado, lo que has llorado, lo he llorado también. Eh, 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 eh. Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión ha sido mías también. Que ningún hombre, por más que amó, se hubiera entregado al dolor como yo por ti. Porque te amo y fue por amor que yo me entregué. Mírame en la cruz. No hay nada que yo no haga por ti. Oremos. Oremos. El sacramento que recibimos, Señor, enciende a nosotros el poder del amor con que Santa Teresa del Niño Jesús se entregó a ti e imploró tu misericordia para con todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, compórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, pedimos por la paz, por la salud y la conversión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímelo, Dios, te pedimos humildemente. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Amén. 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 Es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén.